Me pasé muchísimo estando en el friquillo y ahora me siento gilipollas Teniendo el friquillo tan corto Pues nada, estoy grabando hoy porque ya era hora de explicaros cómo va a ser eso del taller de hacer nuestro propio fanzine Y digo, bueno, sábado por la mañana, pues no estaría nada mal que el taller empezase un lunes Y terminase un domingo, que fuese la semana Y me diréis, Duli, ¿cómo va a durar tanto el taller del fanzine? Pues resulta que he pensado que sería guay que además de enseñaros cómo se hace un fanzine El rollo de montarlo y encuadernarlo y todo esto Sería guay que fuésemos compartiendo el contenido que vamos creando para nuestro fanzine Es decir, que durante esta semana, de lunes a domingo, vamos a crear juntos el contenido que va a tener nuestro fanzine Cada uno va a crear el contenido de su fanzine Os explico A ver, un folio, un folio, un folio, un folio No tengo folio Vale, pues no tengo folios Voy a intentar explicarlo con esta cartulina Lo que vamos a hacer cada día de lunes a domingo Pues a ver, dependiendo, primero tenéis que elegir el tamaño del que queréis este fanzine Y eso lo tenéis que estar haciendo ahora mismo ¿Cómo queréis ser fanzine grande? A ver, ejemplos Lo queréis en plan... Esto sería un... A... 5 Lo queréis en plan a 5 Más o menos el tamaño de lo que sería la mitad de un folio O lo queréis en plan a 6 Que sería este tamaño O más pequeña todavía Yo creo que lo voy a hacer a 6 Aunque lo más normal sería hacerlo en a 5 Imaginaos, esto es una libreta O sea, que imaginaos que esto es un folio partido por la mitad ¿Vale? Y lo que vamos a hacer cada día es Abres Y vamos a hacer cada día dos Lo que serían dos cartas O sea, cada día vamos a intentar hacer dos caras De nuestro fanzine Que al final serán 2 por 7 14 caras Tendremos hecho 14 caras para nuestro fanzine Así que voy a romper esto para enseñar Haríamos esto Cada día sería como Dos caras Pero lo que tenemos que hacer es Hacerlas Y no que no estén juntas Sino hacerlas individualmente Del tamaño de hoja que queramos En un folio lo recortamos Lo recortamos todos cada día No vale hacer nada por detrás Y cada día vamos a hacer dos Y al final de la semana tendremos una colección De 14 caras No sé si me estoy explicando El resumen sería Cada día tenemos que hacer dos caras Del tamaño de folio que nosotros queramos Y separadas Y nada por detrás Solo por delante ¿Me he explicado? Sí El tipo de papel lo podéis elegir vosotros Podéis usar el papel que queráis Podéis usar papel de colores Podéis usar papel reciclado Podéis usar lo que vosotros queréis Y sigo pensando ¿Qué poner cada día Durante esta semana En los papeles Bueno, en las caras De nuestro fanzine? Pues depende Si por ejemplo queréis hacer Lo del contenido que ya tenéis Pues cada día tenéis que intentar Rellenar Dos caras De vuestro De vuestro fanzine Tened en cuenta Que esas dos caras Luego irán Pero que se pegarán O sea, que se dan Enfrentadas Por lo que cuando lo abras Tiene que tener cierta continuidad O yo, o no sé Podéis hacerlo de Lo que queréis Pero si tiene cierta continuidad Por lo mejor mola más Y Y podéis hacerlo por ejemplo De contenido que ya tenéis Si ya tenéis fotografías Si ya tenéis inscritos Pues cada día simplemente Tenéis que intentar montar Ese contenido En las dos caras Si Por ejemplo ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Queréis hacer algo Totalmente de cero? Podemos hacer dos cosas Yo lo que voy a hacer Va a ser modo de El diario de esta semana Entonces cada día De esta semana A una hora Voy a escribir algo Una reflexión Algo que me haya pasado Durante el día Cualquier cosa Y lo voy a ir poniendo En esas dos caras A lo mejor Una la dejo en blanco Y solo relleno otra Porque tampoco es necesario Que todas las caras Tengan contenido Podéis jugar con eso Podéis solo Escribir en una Y la otra en blanco Una en la foto En la otra escribir Si os gusta dibujar Cada día hacer un dibujo Cada día hacer una cosa Pero luego Alguien me dirá Duli ya Pero es que yo Durante estos días Seguramente habrá días Que no se me ocurrirá Poner nada Porque ya me he pasado Todo el tiempo En la universidad O en el colegio Y no sé qué poner O en el cinto Y no sé qué poner Pues lo que He pensado Que durante cada día Voy a dar un tema Dícese La luz Y entonces Pues eso Será Se haga una base Para que las personas Que ni siquiera Se les ocurra nada En plan de Lo que sería un diario Pues podéis tirarte ahí Róllate Bueno la luz El concepto de luz Voy a hacer una reflexión Sobre la luz Y voy a reír En esta cara de luz Y esta no voy a hacer nada O voy a intentar Buscar una foto chula De la luz Para este día O un dibujo Con representación De la luz ¿Sabes? Es como una pistilla Que os voy dando yo Para que a lo largo De la semana Podéis ir creando contenido Intentaré que tenga sentido Las palabras que vais diciendo Para que luego El total del fanzine Tenga algo de coherencia Pero Esta es vuestra elección Si hay una cosa Que os da bien En plan Si dibujéis de puta madre Pues dibujad No os pongáis a escribir Que también podéis escribir Pero ¿Sabes? Cada uno va adaptando Entonces De lunes a domingo Vamos a ir creando Dos calas Para nuestro fanzine Lo chachi de esto Es que voy a crear Un hashtag En twitter Que se llame Fanzineando con dul Os lo escribiré Y entonces Vamos a ir compartiendo Todo junto Lo que vayamos haciendo Todo junto De hecho Cuando suba este vídeo Yo Crearé el hashtag Y entonces pues Podemos ir hablando Ya de los que vamos A hacer el El taller Bueno Termina O sea Llega el domingo Estamos a punto De hacer nuestras Dos últimas caras Y ¿Qué pasará? Pues que haré un directo Haré un directo Sobre las 9 de la noche Sí A las 9 de la noche Bueno no A las 8 A las 8 A las 8 de la noche Porque como es domingo Sí Mejor a las 8 de la noche Y en ese directo Lo que haré Será enseñaros Todo lo que yo he hecho Y os enseñaré A lo que es Montar el fanzine Y Encuadernarlo Os voy a traer Todos los fanzines Que pueda traerlo Para que hagáis Ejemplos Diferentes Y podéis elegir Como más os guste También haremos juntos Las portadas Y Sí La portada En general Y nada Iguimos hablando Y os iré enseñando Y os iré enseñando Todo lo que es ese proceso Por lo que cada uno Lo va a ir haciendo en su casa Y también como en el taller anterior Nos iremos enseñando en Facebook Lo que vamos a hacer En Facebook no En Twitter Lo que vamos a hacer Materiales para el domingo Porque durante esta semana Podéis improvisar Todo lo que queráis Materiales para el domingo Pues yo por ejemplo Os aconsejo Que la portada Podéis hacerla en papel O si queréis un poquito más gruesa Podéis buscar un papel más grueso O incluso una cartulina De colores que queráis Cartulina blanca Cartón O sea Podéis Divulgar ahí Y seguro que alguna Cosa chula para la portada Os se os ocurre También Durante esta semana Sería guay Que penséis un título O que no queréis poner el título A gusto Y por ejemplo Para maquetarlo Para maquetarlo No Para encuadrarlo Pues podéis Traer grapas Podéis traer hilos Aguja para coser Todo lo que se os ocurra De maquetación Luego cada uno Podrá ir eligiendo Lo que quiera Pero también Durante esta semana Supongo que Habrán preferencias También podéis no maquetarlo Porque si este no lo maquetéis Podéis hacer copias de él Si queréis luego sacar más Aunque si lo queréis Como algo único Pues lo maquetaremos Digo lo cuadernaremos Y nada Material también Pues lápices Lápices de colores Yo que sé lo que pueda surgir Tijeras súper importantes Si tenéis para troquelar Las puntas Hilos Hilos Toda clase de hilos Cordeles A mí me encantan salir Hilos y cordeles Si tenéis Recortes que os gustan Para la portada Todo 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 lo que se os ocurra Incluso Lo que voy a hacer Es que esta semana Voy a ir poniendo En Twitter Que espero que también Vosotros lo hagáis Es imágenes De fanzines Que vayamos encontrando En la red O de ideas Para encuadernar chulas Y lo podemos ir compartiendo Para que cada uno Vaya fichando Lo que más le mola Y creo que eso es todo ¿No? O sea Eso es lo que vamos a hacer Yo creo que esta La cosa está intensa ¿No? También No sé si lo que haré Es buscar a alguien Que me acompañe ese día Porque a mí Estar sola en el directo A lo mejor me ha asustado Un poquito Pero no sé Espero que participéis Que nos veamos El domingo a las 8 Y que durante esta semana Nos pongamos todos Súper creativos Y hagamos estas páginas Con mucha ilusión Estas caras Con mucha ilusión Que yo tengo muchísimas ganas De hacerlo Y Y de compartirlo con vosotros Y seguro que nos va a quedar Algo súper chulo Seguro Segurísimo Y nada Espero que os apuntéis Al fanzineando con Duli Y que en cuanto veáis este vídeo Si vais a participar Que lo pongáis por el Twitter Y ya está Nos vemos el domingo A las 8 Pondré las cambios de hora En plan Hora mexicana Hora argentina Hora colombiana Hora bla Los pondré En la cajita de comentarios Cuando descubra Que hora es Las 8 En España O sea Cómo cambiarlo Lo pondré Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado Y espero que os apuntéis Chao Lo pondré con Duli Loomín Lo pondré con Duli Lo pondré con Duli Lo pondré con Duli Y nada Lo pondré con Duli